¡Peleare con todas mis fuerzas! ¡Yo me encargaré en acabar contigo! Y un ganarán, la barra ya comienza. ¡Peleare con todas las fuerzas que tengas! ¡Desaparecete! ¡Desaparecete! ¡Yo me encargaré! ¡No! ¡No vas a golpearlo! ¡No vas a golpearlo! ¡Soy a traficil! ¡No vas a golpearlo! ¡Desaparecete! ¡No vas a golpearlo! ¡No! ¡No! ¡Peleare con todas mis fuerzas! ¡Somo estorbas! No tiene sentido jugar aquí Ya no queda nada ¡Feliz Navidad!